El que no conoce la historia, mi herma la repite Herma, ni me te bajito, la cosa no la complique Por más que se muerdan, voy a seguir haciendo ticket Vos te estás perdido, estás buscando que te ubique No va a haber reversa cuando la chicharra grite La cosa no la complique cuando la aplique No te vas a poner pa' ti Si te pillan perro por ahí en Bricker Les vamos a darle un no-hitter, you know Las promesas son solo palabras, el tiempo es el que le da valor Con tu conductor, baja estrella o hasta si te vemos saliendo de Metroport Tú eres un camaleón, vamos a estar contigo antes que cambie color La vida es un ajedrez, y gana el mejor jugador Peliculeando te vimos en las redes, con par de baby, de esta DJ un risor Le dimos 10 mil a juni y te puse en bandeja En el medio del comedor lo mató hasta fumándome un pollo Tú muy no tienes rollo, por encima con o sin apoyo Tú eres un trill y te mareamos jugando yo-yo, pista que cojo la follo El que tiene hambre en pan piensa, y es una ofensa Que me alcen la voz al frente de la audiencia Me convierto en un peligro si se me acaba la paciencia Manito piensa que si te prendemos el flash en la cara No creas que son las cámaras y la prensa, yeah ¿Dónde están los chavos? Si no de aquí no me muevo, paga primero Me meto a tu casa después de comprarle el inventario de bala Completo al almero, se forma el chipero Te prendimos el pelo, aquí somos bandidos Disfrazado de trapero, estamos dando palos sin ser pelotero Soy un hijo de puta haciendo HP muero, yeah El que no conoce la historia, mi hermana la repite Herma, limbe, te bajito, la cosa no la complique Por más que se muerdan, voy a seguirla haciendo tique Vos tú estás perdido, estás buscando que te ubique No va a haber reversa cuando la chicharra grite La cosa no la complique o cuando la aplique Nos vamos a poner pa' ti Si te pillan perro por ahí en Brickel Les vamos a darle un no-heater, you know El OG, once again Sky Esta viene rompiendo esta vez Descabronando Indicando a Wayne Indicando a Tycho La asociación de los noventa piquete, cabrón Cabrón Ey Esto es OG City, mi hermana Video sin stage Si es OG стол Los novenos Los novenos Pasor Sin Haséis 水 Sí Pain Sol Los novenos rados